Música Bueno pues hoy venimos a Tordesillas a celebrar una victoria Una victoria de una familia que es una familia de oro Una familia que ha luchado por algo que debería no hacer falta luchar Lo que son los derechos de un niño, los derechos de un menor a ir a la clase, a ir a la escuela Un niño en situación de discapacidad al cual se le negaba el derecho a la educación Y que hoy estamos celebrando que por fin después de un año de lucha de la familia Se ha conseguido que tenga el servicio de enfermería La política está hecha para dotar a todas las personas de sus necesidades Si todos tenemos obligaciones, todos tenemos derechos Está claro, lo ha dicho Mercedes claramente, pisar más la calle Conocer más de fondo los problemas y la problemática que tiene la sociedad Y conociéndola es cuando se sabe qué derechos son los que se están quitando en estos momentos Y esto es lo que se ha producido hoy, ha sido un acto de justicia Restituir los derechos de Aymar y de todas las personas que como Aymar Tienen problemas para poder ejercer sus derechos El derecho a la educación en este caso Es una lucha que hay que seguir peleándola día a día Y familias como la de Aymar, madres como Remedios Necesitamos todos los días y a todas las horas para restituir esos derechos Tengo ganas de decir muchas cosas Animar a las familias a que luchen por los derechos de sus hijos Que las administraciones no nos cierran a hacer pensar que estamos locas Que nosotros sabemos que nuestros hijos lo valen Que son niños que tienen sus derechos Igual que cualquier otro niño Y los padres tenemos que luchar por ellos hasta el final Es la única manera de cambiar esta situación 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 Es la única manera de cambiar este 아이